¿Ya estás grabando? Dutas 3 y 4, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Amigos de Espada, no, qué tarde, carajo, qué tarde, estamos entrando, Eduardo Cortés, tienes que hacer algo, ¿es Iñaki Manero? ¿Es su producción? ¿Es Miriam? No, bueno, las trivias son de Panorama, no de su programa. Ya te quieren decir mis efemérides. En verdad, no, es así, las decimos en la mañana, es así, ahí sí da tiempo, efectivamente. Pero oigan, por cierto, hoy es Día del Bombero, felicidades a todos los bomberos, bien dice la máxima, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Es que, ¿para qué te doy chance, Edson, si ya las quemamos en la mañana? Ya, ya hasta Villalbazo abrió una sección en Panorama. Sí. Y además de eso, pero efemérides hay un montón, Alejandro, no solamente eso, hoy también es Día del Folclor, y en la mañana les valió madre. Ah, no, bueno, es que hablamos nada más de las importantes. Sí, 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 y creo que Pepe Toño ya tiene su podcast, entonces, ¿cómo te cuento? Pero bueno, amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo, al mal llamado programa de deportes, en este martes 22 de agosto del 2023, las 3 de la tarde, con casi 5 minutos, para variar otra vez, Iñaki Manero nos ha entregado muy tarde el programa. Y toda la culpa, toda la culpa de todo esto la tiene Mariana Santiago, porque también se tarda, entrega tarde el programa, y entonces desde ahí. Y es que ya saben, Mariana, que si su entrevista con el psicólogo, con el físico, con el doctor, que si se depilan esto, aquello y todo, no, no, bueno, en fin. Vamos a darle que es mole de olla en este desmadre bien organizado, y antes que otra cosa, saludo rápidamente a todos mis amigos de Espacio Deportivo, de la tarde y de la noche, que son muchísimos, ya lo saben, bien, tienes ahí a la mano mi querido Thor, este, mi querido César, que trae el look de Thor, hoy no vienes como el Cristo de Iztapalapa, porque hoy sí te bañaste, güey. No, no, sí, Poli, lo vieras, bueno, es un decir, lo vieras trae sus risitos, este, cabello más abajo del hombro, todo sexy el güey, no, todo sexy. Por eso digo, órale, porque yo todos los años que lo conocí, no, pero no conocí el agua tampoco. Digo, de Iztapalapa y de los de Pepe, te creo que no conozcan el agua, pero tú por dónde vives, por el peñón de los baños, ah, pues con razón, bueno, bienvenidos, muy buena tarde, vamos a saludar rápido porque tenemos, tenemos mucha información y sobre todo dos noticias muy importantes, así que, Poli, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buena tarde. Bien, bien, buenas tardes, jefe, Alex, amigo Alex, jefe, hermano Alex, buenas tardes, te saludo, mucho gusto por escucharte. Ya, 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 Poli, ya. Ya. No, es que también, Edson, en la mañana hablo con el Poli, y siempre que me manda mensajes de texto, gracias, bebé. Y hoy que hablo en la mañana con él, no, es que ya te extraño, quiero verte, yo no, sabes qué, Poli, la neta, lo de Cristiano es pura, es puro... Viejo, mayate. Y además casi puedo pensar que te lo manda en braille. Es cariño, es cariño, es amor de amigos, de hombres, eso es, más que nada. Viejo, mayate. Así empezó la Wendy, ya ves, terminó ganando. Ah, la casa de los famosos. También así empezaron Edson y el licenciado Cantina, si ya ves, Rodrigo ya está a punto de renunciar. Ya lo vas a cariño. Pero hay alcohol de por medio, ahí sí se vale, Alejandro. Ah, pero entonces se vale terminar bien pegas. Briagos, sí, Briagos, Briagos, no hay pecado. ¿Hasta quitarnos el asco? Hasta perdernos el asco, afirmativo. Bueno, ¿cómo estás, mi querido Edson Orteño? Muy buena tarde. Oye, mi querísimo Alex y Poli, muy buena tarde. El señor Pepe, en el motel donde esté, muy buena tarde. ¿Qué crees, Alejandro? Te lo juro, por Dios santo, hice mi tarea y todo, pero las efemérides están del nabo lo que sigue, Alejandro. O sea, lo más importante es un día como hoy, en 1938, Fred Astaire y Ginger Rogers aparecen en la portada de la revista Life. Eso es lo más importante que descubrí. Pues mira, no te preocupes. No te preocupes, al fin, qué tiempo no te íbamos a dar. Digo, de todas maneras, son muchas. Te las puedo dar, están bien idiotas, pero te puedo dar todas las efemérides. Mejor platícanos más del día del bombero. Ah, pues efectivamente, hoy es día del bombero y del folclor, Alejandro. Yo sé que a ti te vale madre. Y mira que eres bien folclórico. Pero yo sé que a ti te vale madre. Pero hoy es día del bombero. Además, entiendo que es día internacional, Alex, del bombero y día mundial del folclor. Muy bien, oigan, por cierto, interesante, Edson. Por cierto, por cierto, ahí les encargo a Pepe Segarra, que como ya se dieron cuenta, aunque lo voltees a ver, a ver si está abajo de la silla, Edson, atrás de ti, en el baño, no sé dónde andes. Oye, está bonito ese motel, güey, ¿dónde andas? No, no, es casa, estoy en casa. Ah, ya, perdón, perdón. Es que como... Es el cuarto de la muchacha. Es el cuarto de la muchacha, ya, ya, güey, ya. Que ese sillón rojo tipo resbaladilla que hace ahí. No, no, ya, ya. Ah, qué bueno que estás cargando el celular, ¿eh? Porque ya luego Pepe está en los moteles y dice que ahí no hay señal. Pero bueno, como se han dado cuenta, Poli, Edson, amigo de Espacio Deportivo, no está Pepe. ¡Onta, Pepe! ¡Onta, Pepe! A ver, déjame buscar. ¡Qué raro que no está Pepe! ¡Te garra, qué raro! ¿Ha de estar narrando béisbol? No lo dudo, ahí en imagen, acá en el bote de la basura tampoco está. No, no está por allá, Poli. No, yo no lo veo por acá tampoco. A ver, voy a dar un paneo, a ver si lo ven en el hocico de algún perro. Ay, a ver, ahí al fondo, al fondo, en esa ventana. Ay, la vecina. No corre las cortinas, ¿verdad? No, 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 no. Le andas viendo tú los calzones a la vecina, claro que no. Si no traía, por eso. Por eso. No, esa cosa espomiante, me es un vaso de agua con sal de uva. Por cierto, Edson, Poli, les quiero encargar mucho a Pepe. Se garra. Yo voy a ausentarme unos días, meramente, sí, meramente. Oye, sí, no voy a venir otra vez. Sí, pero si apenas en junio no veniste, güey, es agosto. Fíjate, ya me tardé. Muchacho, huevón. Fíjate, es que voy a ir a grabar unas situaciones, unas cuestiones. Dónde voy a presentar. Ya sabes, es que, Poli, ya sabes, Edson no se presenta a trabajar porque está grabando que las aventuras del compayito. ¿Cuáles son las chaquetitas del compayito? Chócalas, compayito. Ah, chócalas, yo. Chaquetitas del compayito, perdón. Bueno, y que Pepe, ya sabes, Poli, es César, que Pepe, que porque tiene un beisbolito, que un americano, que el podcast de los tres amiguis, como hoy martes, que por eso no llega a tiempo, y no llega a tiempo porque dice que Toño de Valdés siempre se queda dormido, que hace la meme, la Yoyis no lo despierta, llega tarde a Televisa a grabar a los tres amiguis, y que por eso llega tarde Pepe aquí al programa. Tú lo debes de saber. O sea, que todo, todo es culpa de la Yoyis, realmente. Ah, y el Poli, y el Poli, César, pues de que va el proctólogo Manco, y que su turno... El Caminuto de Contreras. Sí, tampoco viene. Entonces... Voy a pensar de que no, 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 hoy no, hoy no, esta semana que viene no le voy a dar quita al proctólogo. Bueno, entonces, les aviso que la próxima semana van a tener toda mi atención desde el lugar donde yo esté, pero no voy a poder entrar con ustedes. Les encargo mucho a Pepe, así que les voy a dejar mi reputación para que hagan con ella lo que quieran, ¿eh? Pero por ahora, ¿qué les parece? Para eso está aquí, para eso lo contrataron los de Valdés, grupo Asir. Que nos cuente un chiste. ¡Chiste! 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 Pasa un doctor a una gasolinera en un pueblito y nadie lo atiende. Toca el claxo, sale un muchacho y dice, qué bueno que llegó, señor doctor, porque la hija del dueño sabe que falleció, es muy chamaca, tendrá 20, 22 años, y pues todo el mundo está lleno del sepelio. El doctor llega al sepelio y efectivamente luego, luego Alex se da cuenta que esta chica realmente no había fallecido, sino tiene una situación, dice el doctor al papá, su hija está en estado catatónico, realmente no está muerta, solamente está en un estado como en espera, en stand-by. Y entonces pregunta el doctor, de pura casualidad su hija, ¿usted sabe que su hija tenga novio? Sí, sí tiene. Ah, pues dígale a su novio, que le dé a esta chamaca, pero hasta para llevar, y así va a regresar de ese estado catatónico, empujándole las tripas, llegándole a las amígdalas, dele, pero hasta para aventar para arriba como si fuera granizo. Efectivamente el doctor se va, y realmente Alex la chica al día siguiente revive, y además con una gran sonrisa la mujer, chapeadita y colorada. Al día siguiente, bueno, a los dos o tres días el doctor regresa, vuelve a pasar por el pueblito, y dice el muchacho, oiga doctor, qué bueno que pasó, porque ahora el que falleció fue el papá de la muchacha. Ya todo el mundo le ha empujado las tripas, y este desgraciado no revive. No, poli, ríete poli. No, bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Por tus chistes tan malos, qué bueno que en este momento nos están escuchando en Capital Humano. Atendemos a Miguel Ángel Islas, porque dice que no le ha llegado mi carta a solicitud de vacaciones. Puse este. Espacio deportivo. Y acá en Los Ángeles, California, siempre son las tres y cuarto, espacio deportivo de la tarde, el mejor de todos. Con FC Juárez y Atlético de San Luis instalados dentro de los primeros cinco lugares de la apertura, la quinta fecha de la Liga MX arrancará este martes en Zapopan, con Xolos visitando a Chivas, líder general, a Cid Deportes, Edgar Flores. Hola, nietos de la 4T, un saludo para Patricia Antolín, y a ver cuando ya afloja la empanada, porque eso ya urge, y mándale un vieja sabrosa, por favor. Y aquí en Toluca, como todo el mundo, y con la agüita, ya son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja sabrosa! Buenas tardes, amigos de Espacio Deportivo. Por favor, mándeme un viejo sabroso, ya que gracias a los consejos del sensei y maestro Pepe Segarra, rey del catre, ay, papá, me logré agamarrar una francesita en Cancún en mis vacaciones. En Ecatepec siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo sabroso! ¡Ay, ya pa! Buenas tardes, viejos rancios, mándenle un viejo maldito al George, porque no me está dando caja ni clam, y un vieja huevón a la chule, porque ayer no vino. Y aquí en Puebla y en Espacio Deportivo siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Vieja huevón! Buenas tardes, no ha llegado el Cabeza de Pulpo. Oigan, si ya no van a dejar que Edson dé sus efemérides, ya de menos dejen que dé el tráfico o el clima. Está cobrando y no hace nada el maldito, y aquí en Cortepec siempre son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires, ni digas idioteces. ¿Otra vez no vino Pepe? Ya, Pepe, si ya no quieres trabajar, ya denle el huevo, el huevo de oro al Pepe, al viejo Mayate, y aquí en Oaxaca son las tres y cuarto. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. De verdad, mis viejos paqueteados, para ver si pueden mandar un saludo para la familia Patiño Escogido, que ya está en sus sagrados alimentos, y una alerta, Caguama, para aquí, para todos los bebedores de Celaya, Guanajuato. Y aquí en Celaya, Guanajuato, siempre son las tres y cuarto, carajo. Caguama, mamama, mamama, caguama, mamama, mamama. Alerta alcohólica, alerta alcohólica. Caguama, mamama, mamama, mamama. Hola, buenas tardes, viejitos borrachos. Por ahí, mándenle a la May una vieja huevona, y una a trabajar, puerco, ya que no se apura. Y aquí en Iztapalapa son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja huevona! A trabajar, puerco. Con la bola de viejos paqueteados, queremos un saludo para Lugo, para Emilio y para Marcelo, que están en Cerrajerías, el Boulevard, y un vieja sabrosa para mi esposa, y un vieja huevona para mi hija, y un saludo aquí en Cerrajerías, el chino siempre son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. ¡Vieja sabrosa! Buenas tardes, hijos de su querubín. A Pepe hoy en la mañana lo vi por acá, festejando el día del bombero con las cariñosas, gastándoselo de la tarjeta del bienestar. Mándenle una vieja huevona y un viejo huevón a toda la Habana de Tichutlán, Pobla, porque aquí, como allá, son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja huevón! ¡Vieja huevón! Amigos, de regreso aquí en Espacio Deportivo, y la pregunta del millón es... ¡Ponta Pepe! ¡Ponta Pepe! Dijo que no tardaba. ¿No se habrá metido a la puerta acá al lado? Igual, eh, al igual. Oye, por cierto, la queja para Miguel Ángel Islas. Esto no se reporta, Pepe no está y el poli no viene. Oigan, por cierto, también, Miguel Ángel Islas, que es el verdugo en Capital Humano. Por favor, un poema de Pepe, de parte de Miguel Ángel Islas, para todo su equipo en Capital Humano. ¡Ando como cuchara de albañil, con la mezcla en la punta! ¡Hállate los ojos! No, 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 llegando y rompiéndola. El señor Pepe se agarra. ¡Qué bárbaro, Pepe! Ya, 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 llegando y perdiendo lumbre. Mis niños adorados y queridos, buenas tardes, tengan sus Mercedes. Antes que nada, una disculpa. Estaba el tráfico muy cañón. ¿Qué? Los venían yo luchando, cómo me tundieron desgraciados. ¿Y eso que hoy te tratamos bien? Me trataron bien. ¿Tú qué me vas a defender? Condenado Iscariote, yo te avisé cómo estaba la situación. No, hombre, no, no hay problema. Trépate al carro y ahorita lo que hagas. ¡Huele a látex! Infeliz. ¿Qué? ¡Huele a látex! ¡Cállate los ojos, mijito santo! Me pude quedar... ¡Qué buena calidad, Pepe! Yo sí te extrañaba mucho. Yo los extrañaba más, mijito santo, pero dije, de hacerlo a distancia, hacerlo en mi querida cabina, prefiero ir a la cabina aunque llegue tarde. Estaba yo escuchando que tenías dos noticias muy importantes que dar a conocer. Pero de ocho, ¿eh? Nada más que... ¿Ah, sí? Acabas de llegar. Mira, Miguel Ángel Islas ya hasta se reportó otra vez, dice que ya apuntó. ¿Qué? Que lo va a llevar a reunión urgente. ¿Qué cosa? En el cuartito. ¿Pero qué asunto? ¿O qué patín? Como no vienes... Mira, y aquí estás, para que no digas que no estoy hablando con él. ¿Cómo que no vengo? Pues aquí estoy, señor Islas. Licenciado, ¿qué? ¿O que ya tiene ganas de seguir cortando cabezas? ¿O qué pasa, amigo? Pues tú se lo bautizaste, Pepe, aquí. No, Pepe. La preocupación es que sigues usando preservativos de tripa de cordero. Por favor, aliviárate, condenado Edson. Por favor, hombre. Me ciele guillotín. Entonces, por favor, hombre, no hay que encenderlo, porque luego ya sabes. Dile algo, dile algo, Pepe, a Miguel Ángel Islas. Sí, Pepe. Ya, licenciado, alivíánese. No, no se ha conformado con cortar tantas cabezas a lo largo de su historial. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, y acá en Matehuala siempre son las tres y cuarto, carajo. El circuito de Zambur tendrá el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos, la carrera número 13 de la temporada. Para CIR Deportes, Memo García. Jóveles, hijos de Mariana y de Iñaki Manero. Les de una vez les digo que acabo de ver a Pepe Segarra vendiendo medias afuera del asilo Mundef, así que no lo esperen, no va a llegar. Recuerden, mandarle un saludo, por favor, a mis abrinos, a Blambaras, que diario nos escucha. Y recuerden que en Polaco y en Artizapán de Zaragoza siempre son las tres y cuarto, carajo. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. De veras. Ese chiste que está contando el norteño es del JJ. Y luego dice que es el que le debe dinero y le manda gente para que le cobre. Si se roba los chistes del norteño. No te sobregires ni digas idioteces. ¿Qué pasó, trío de Nahuales? Mándenle un viejo mayate a Marcus Lara y un viejo reidiota a Gazú, que solamente pone las canciones que quiere. Y aquí en Dicetlán, Puebla, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo mayate! ¡Viejo reidiota! Buenas tardes, viejos paqueteados. Por favor, pónganle las manitas con Pepe, a mi sobrina Sara, que ya está cumpliendo 16 años. Y aquí en Santiago, en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Estaban las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos, se las cantamos así. ¡Felicidades! Buenas tardes, amantes de la Shea Bone. Acabo de ver a Pepe acá con a Wendy en un hotel de Tralpan. Nada más se escucha por rechinido y los gritos del Pepe se agarra un viejo bon para él. Y un haz como puerco. Aquí, en la Ciudad de México, como en todos lados, son las tres y cuarto. ¡Una cojiniza, Padre Santo! ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! Buenas tardes, hijos de mi paio Lorenzo. Un saludo para el Kevin, que está haciéndose maje ahí en Bernal. Y aquí en Toluca, son las tres y cuarto, carajo. ¡Muchacho! ¡Huevón! Saludos, amigos de Espacio Deportivo. Me llamo Francisco. Lo escucho en la Vertis, en el Varte, donde siempre son las tres y cuarto, carajo. Ese paqueteado se agarra, viejo huevón. Ya ni la muela. Pero qué tal fuera quincena, porque hay si nunca falta. Saludos, amigos. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, hijos de Doña Zopilota y el Peje. Por favor, un chulo tronador para Sonia Lomelí, hoy que es el Día del Bombero. Y que Paquetesaurio le dedique unas palabras. Gente Cámaca y todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Chulo tronador, mi reina! Tal vez no venda gasolina, pero sí te andaba llenando el tanque. ¡Chulo tronador, mi reina! ¡Vámonos, tenés! Fue una raspada hermosa. Porque ya no se roben los chistes, porque... ¿A quién le roban los chistes? ¿A Teo González, al JJ o a quién, padre? A ver, en confianza estamos. Señor Segarra, los chistes son del dominio público. Los chistes no tienen autor. ¡Ah, mira! ¡Caray! No me digas. Pero es que esos sí son como... Y luego me pasas tu fecha de cumpleaños, Poli. ¿Qué pasó? ¿Qué le vas a regalar? Pues ya supongo que un garrote, este Ale. ¡Ay, tu madre! ¡Ah, ok! Cervantes, ¿sí viste Cervantes la imagen que puse? A ver, ¿en el chat o cuál? No, amigo, dice aquí Luis Miguel hospitalizado de emergencia en Chile, en pleno tour. Mira, se los resumo en el Noti Luismi. ¿Qué? No empiecen de albureo. ¡Súbele! ¡Estoy hablando en serio! ¿Qué? Esa es una de las noticias importantísimas. Claro, era una de las dos noticias muy importantes que hoy vamos a tocar en este programa. ¡El Noti Luismi! ¡Ah! ¡Sí! Durante su primer concierto en Chile, Luis Miguel no pudo ocultar que su salud estaba un poco afectada. Tosía y parecía un tanto ronco. Los medios de comunicación de Chile han reportado que la atención fue de emergencia, pero que el sol no corre peligro. ¡Viejo! ¡Mayate! Ahí está la información de primera mano con Lalo González. Luis Miguel se tuvo que ir al hospital, pero así de profesional, Pepe, que estuvo cantando con resfriado y todo. Pues eso es obligación del señor. Pues ahí está el nombre. Los reportes vienen Paul y Edson Pepe desde Chile. A mí me soplan que viene información fidedigna. ¿Por qué le hubieran comprado un jarabe palatoso, uno de esos, un broncolín, le hubieran dado un Advil, una cosa de esas, hombre? Un Tylenol y ya, carajo. Tanto escándalo. ¿A poco no, Paul y Cara? Pero Pepe, es que la chava que dio una noticia, dijo que le dio gripa en Chile. O sea, que está muy enfermito. Ah, caray, bueno, pues sí. Que ya andaba arrojando mocos y todo. Ya, por favor. Por favor, hombre. A ver, cuando te da gripa, ¿cuáles son los síntomas? No, pues sí, digo, hay que sonarte la nariz, hombre. Pero ¿para qué le hacen de tanta tos? Pepe, es que sí, Pepe, que está muy enfermo. Muy enfermo. Ya, hombre, ¿quién sabe cuántos remisos es para la gripa, carajo? Sí, es que dice César, ¿cómo no? ¿Quieren que más si es en Chile? O bueno, al rato van a salir que si tiene COVID o cualquier cosa de esas, por Dios. ¡Meto unas veladoras al templo! No, hombre, ¿y ese es el notición que le dio gripa? Pepe, Pepe, es la noticia de ocho en toda América. ¿Qué toda América? Sí, Pepe, en toda América. ¿No estás en tu juicio? Abre los portales de internet y ahí viene lo de Luis Miguel. Ya, hombre, ya. Así que ande o no, ande o no, mocoso, yo les meto el notiluismi. Les meto el notiluismi, claro que sí. ¿Cómo de gradas este programa tan prestigiado? Sí, sobre todo noticios llenos de cultura. Sí, me cae, pero bueno. Y la segunda noticia, Alex. ¿Qué pasó, Poli? La segunda muy noticia. Ah, es que como Pepe viene, llega tarde y se pone sus moños, ¿verdad? ¿No te gusta el notiluismi? Claro que no. Ah, bueno, pues vámonos con el noticristi. ¿Qué? No, hombre, de mal en peor, de mal en peor. El noticristi. El prestigio ganado después de tantos años hecho basura. De veras. Ahora, ¿qué vamos a platicar de este tipo? ¿Qué creen? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? Que CR7 no sigue en Instagram a Luis Miguel. ¿No? No. Que nos vale más de que seguramente no le gusta o qué. No, no, pues no. No creo. No, entonces, ¿qué onda? ¿Por qué no lo sigue o qué? No, no sé, Pepe, nada más yo se me ocurrió decírtelo, pero bueno, aquí lo importante es que hoy jugó Cristi. Ah, qué emoción. Sí, el dueño de mi corazón. Para eso lo contrataron el equipo ese. ¿Cómo se llama el equipo? El Al-Nasar. El Al-Nasar. Bueno, ¿y qué pasó con Cristi? El dueño de mis sueños, de mi corazón. Hijo, no te deshacen. De mis, de mis más bonitos sentimientos, de tus sueños más excitantes, Dios de vivir. Hijo. ¿Ya? Espérame, se me fue hasta el aire. Ya. Estamos hasta el aire, Alex. Pero no me dejan hablar, carajo. Bueno, ya, ya di, hombre. Hoy ganó su equipo. Remontada importante en los últimos minutos. No metió gol. No metió gol, pero fue parte importante. Importantísima en el desarrollo, en el proyecto y en el crecimiento a lo largo de todos estos partidos en su equipo. Pero estás hablando del juego de hoy. No hizo nada. No metió gol, hombre. Edson, Pepe ganó su equipo. Bueno, pero él colaboró, hizo un gol. Una asistencia, como dicen ahora. Asistió, no. Dio el pase para el gol de la victoria. Hijo. Por cierto, con esta victoria, su equipo calificó ni más ni menos. ¿A qué? Que a la Champions. ¿A la Champions? ¡A la Champions, señoras y señores! ¿De verdad? Bueno, a la Champions. Ya que vengan a la Liga MX, me despiertan. Uy, maní. Bueno, es la Champions. Bueno, y ya, y qué, y el gatito, no hay nada del gatito. No, Pepe. Porque ya se está juntando toda la banda, ¿no? Hoy juega el gatito. Ah, bueno. A ver si ya el arañazo, el gatito. Ah, no, yo me refería a los pumas. Cállate los ojos, hombre. Estos sí son los pumas, pero es un gatito de callejón. Ah, ya quisieras, Pepe. Ya lo quisieras en el Atlante. Bueno, señores Poli, Edson, Pepe, amigos de Espacio Deportivo, están ustedes servidos. Están anonadados con esta información. No, hombre. No, ni que Gustavo Adolfo Infante, yo soy el de las primicias aquí. Ni que René Franco. No, hombre, no me fue suficiente una caja grande de Kleenex, Cervantes. Ni que Villalba, ni que manera el panorama. Ya, ya, o sea que ya los espectáculos son lo tuyo. No, 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 Pepe, esa es labor de Lalo González y del Poli Toluca. Ah, ah. Pero mejor si quieren, vámonos con los resultados. ¡Te va, manche! ¡Te va, manche, no, manche, no! ¡No, no, ya! ¡Charro, charro! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay, yo sí me quiero morir! ¡Ay, yo tambor, bueno! ¡En ese hoy yo dejo mi vida! ¡Ya, ya! Es que juega mucho golf el caballero. Pero bueno, entonces en los tepacheros en la ronda de clasificación de la Champions, el Royal Anberp de Bélgica le ganó uno a cero al AEK de Atenas, en donde estuvo como titular Orbelín Pineda, lo aponestaron, no hizo ni madre, perdieron los de Matías Almeida y Pizarro, Rodolfo Pizarro, calentando el pino, señor Cerro. ¡Para variar! ¿Quién metió el gol? Diga, ¿quién metió el gol? ¡Ah, este, Verstappen! ¡No, hombre, Jansen, güey! ¡Ah, Jansen! Pues sí. ¡Qué joven en Monterrey! ¡Ándale! ¡Espacio deportivo! Y aquí de la ciudad de los rascacielos desde Nueva York, son las tres y cuarto. ¡Carajo! Cinco noticias en un minuto. Ya está listo para el juego, padre. Hoy en la noche. Hoy en la noche a los nueve. Ah, bueno. Estamos platicando, hombre. Oye, va llegando. Se merece su coctel de bienvenida. ¿Dónde está su coctel de bienvenida? Ah, perdón. Vamos a cómoda del micrófono, por favor. Sí, nada más. ¿Cómo lo pones? Es que ahí se siente el poli. Ah, ok, con razón. Ah, poli, usted ya ni hable. Mejor cuando venga platicamos. Ya le dije. ¿Cuándo se va a dignar a venir? Mañana. ¿Cuándo? Mañana. Ok, a ver si es cierto. Es que soy el hombre del mañana. Sí. Sí, verdad. Mañana sí te lo hago. Mañana te lo doy. Mañana sí te pago. Sí, güey. Mañana nos vemos, maldito poli. Eso sí va a estar difícil. Ándale. César. Ahí está. Está muy bajito, ¿no? Pepe. A ver. Ese. Échale, mijito santo. ¿No me saludaste, César? Vamos a ver. Ven a dar su beso, que le raspen la ropa. Ay, qué pasó, ¿no? Césarín. El metalero chihuahua. Sí, señor. El Toluca contra Monterrey de la jornada 5 se jugará el próximo miércoles 30 de agosto a las 7 de la noche. Estará fuera dos jornadas el técnico Pep Guardiola con el Manchester City será operado de la espalda. Brian Fernández regresa a México para jugar con Morelia. Estuvo 32 partidos con el Necaxa. Cristian Tabó se queda en Cruz Azul. No se va al Puebla. El técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, y su cuerpo técnico visitaron a los rojinegros del Atlas. Belinda y Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Bien, perdón que te tenga que interrumpir, vamos con boletos, pero primero, ¿qué nos escribe Miriam Pepe de Capital Humano? Ah, ¿qué dice Miriam, queridísima compañera y amiga? Está muy triste. No me digas a qué se debe su tristeza. Porque dice que tú y Lalo se la han pasado hablando mal de ella y que dicen que no hace bien su trabajo. Que está desmotivada por los comentarios que hacen ustedes. ¡Vieja! Alguien fue de chimiscolero ahí, de chismoso, para sembrar eso. Ha de haber sido Miguel Ángel Islas. Pues no lo dudo, con eso de que quiere armar casos para correr gente, pues es lo que más le gusta. Pepe, para levantarle el ánimo a Miriam, dile algo bonito, tú crees algo romántico. Además, muy estimada y muy querida Miriam, mi querida Miriam, madre santa, un fuerte abrazo, pasa una linda tarde de trabajo. Y, por favor, cumple con tus obligaciones como es debido. Tal vez no venda gasolina, pero sí te andaba llenando el tanque. ¡Cállate de los ojos, hombre! La amistad de tantos años ya se diluyó, idiota. Como la gasolina que le queda rellenada. ¡Cállate, cállate ya! No, no. Pero que sea gasolina de alitro, que no va a desandar. ¡Es por huachicol! ¡Huachicol! ¡Huachicol! ¡Huachicol es el tambo! ¡Cállate! Vas a ver, para eso sí eres creativo, para fregar, hijo de tu madre. ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver, bueno, rápidamente los boletos. Tenemos Boletucos Espacio Deportivo y 88.9 Noticias. Les invitan a disfrutar de la obra de teatro Lucas con Odín Dupeirón. Sábado, 19 horas, Teatro Metropolitan, es muy fácil. Entran desde su celular a la aplicación IG Radio, buscan 88.9 Noticias, ahí encuentran el micrófono blanco. Dentro de un círculo rojo es nuestro tallback. Y dejan su nombre, dirección, sus datos, mi querido Edson. Todo esto bajo un permiso, según, deje... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sucio! ¡Queremos boletos! ¡RTC 1366-2022! Espacio Deportivo. Hola, amigo, les habla su amigo Pimpinela Escarlata, porque en el Espacio Deportivo son las tres y cuarto. Tengo miedo. ¡Miau! ¡Viene, viene! ¡Arráncate, chiquitín! Dice Gregorio Martínez en el Twitter, este, Pepe. ¿Qué dice? Que si tú vas a ser el Rubiales de los deportes. ¿Qué pasó? Que porque si tú también agarras a las compañeras a besos cada vez que estás emocionado. Que te han visto en el Fray Barbas, Pepe, cuando ganan los diablos, agarrate a las porristas, incluso a Goyo, ¿cómo se llama este? ¡No, hombre! ¡Arroco! ¡Arroco! Que también te han visto que lo agarras a besos. ¿Qué te pasa, ni a la Roche? Para nada, mijo, yo no soy como ese güey del Rubiales, mira nomás. Incluso te han visto también así, con la Clara. ¿Qué pasó, amigo? ¡Charros! ¡Charros, no empiezas a decir babosadas! ¡Por favor, mijito Sánchez! Y Máximen, con la situación como está ahora, imagínate ese señor Rubiales, que estúpido. Pero bueno, no, el otro es estúpido. Dale, ¿qué pasó? Dice Elisa La Hortaliza que por favor unas mañanitas con Pepe Segarra para su pequeño que se llama Ictán Miguel, que nos escucha desde Teziutlán, Puebla, y hoy cumple cinco años. Que si por favor le cantamos los timbales del cura de Villalpando, que a este chamaquillo le encanta. Las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así. Los timbales del cura de Villalpando, y van sonando ¡Listo para Elisa La Hortaliza! Este chamaco que él cumple cinco años. No hombre, nos van a contratar para hacer coros, ¿verdad? Claro, saludos para Andrade. Te mandé una foto Pepe, mira. ¿Ah sí? Andrade. ¡Ah caray Andrade! Muchas gracias para esa picture que enriquece la galería particular de Espacio Deportivo de la Tarde. Sí señor. Viene de ahí. Dice Manuel, Pepe por favor dile algo a mi mujer que ya no quiere que escuche el programa porque mi hijo de cinco años se la pasa repitiendo tus frases y albures. Dile algo bonito para que no se enoje. Señor, alivianese de vera, lo hacemos de puro cotorreo. ¡Claro! ¡Vieja! ¡Maldita! Oye, información de último momento. ¿Qué? Sobre la situación, la salud de Luis Miguel. Dice Brad que Luis Miguel dejó el cuarto del hospital. Buena noticia, ¿no? No hombre, ¿qué noticia? Pero que lo dejó como patio de vecindad lleno de puros mecates. Saludos a todos, en especial a Pepe Rubiales. Pepe Rubiales. No conoce nada. No, qué pacho, digo. No me compares con ese personaje, hombre. Es que Pepe, Pepe, es muy difícil que te enfermes de gripe, ahí luego en China es peor. ¿Qué pasó, Poli? No, para nada. Elik, arráncate mi rey mago, si eres tan amable. Vámonos, el primer nombre, Filiberto. Murrieta. Ese es Filiberto, hombre. Murrieta. ¿Qué? Ah, sí es cierto. El filifú. El filifú lo oye, tiraba arrecio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Sinfoniano. Barba. Barba. Sinfoniano. Había una estación Radio Sinfonola, me acuerdo, hace mil años. Radio Sinfonola. Pero eso no tiene nada que ver entradas de estadio. No, pero, pero, más o menos se parece, güero, carajo. Tonto. No, respetuoso. El último. Fabricio. Ah, dale. Fabricio. Así se hacía llamar cuando comenzaba su carrera Felipe Gil, Fabricio, de la época de... ¿El Furby no es Fabricio? ¿Qué? El Furby. ¡No, hombre! Arturo Fabricio. Arturo Fabricio. Arturo Fabricio, güey. Hijo de... Ya desvariaron. ¡Adiós! Váyanse al carajo. Buenas tardes. Espacio Deportivo. Me cierras por fuera, güey.